¿Qué hay acá? ¡Uy, están todos! ¡Ay, caraca! Acá hay una calavera, una máscara de pasadas. ¿Qué es esto? ¡La concha! ¡No hay puerta para cerrar! Se me rompieron los auriculares. Lo que está en disputa... Este trabajo del orto no lo termino más. Cómo me rompen las bolas. Encima tengo que estudiar, no me dan los tiempos. Pero la puta madre. ¿Qué pasa, flaco? A ver, estoy haciendo un trabajo. Pará, no. Tengo que rendir, no tengo tiempo. A ver, no, no. Pero dame un segundo. Ya va más tarde, no puedo. No se puede creer. ¿Cómo? Ya me hicieron perder, no sé ni por dónde iba. Pero la puta madre. A ver, flaco, ¿cómo te tengo que decir? Dame un segundo, por favor, te tengo que decir algo. ¿Qué pasa? ¿Qué es tan urgente? No tengo tiempo. Salió el Five Nights at Freddy's 2, Guillén. Eh, ¿de verdad me estabas hablando? Sí, hice el 2. Muchas gracias, maestro. No, por nada. La concha de la lora. Vamos a cancelar esto. Bueno, gente. Como están viendo, estamos en Five Nights at Freddy's 2. Me acabo de enterar que salió. Estoy haciendo un trabajo que tengo que entregar mañana. Le puse pausa. Y vamos a jugar esto. No puedo creer que haya salido tan rápido así. No me lo esperaba. Entran por ductos acá. No vi nada del juego. Si aprieto Control... Puedo ver como con linternas cada cámara. Lo único que vi fueron las fotos que puse en el video anterior. Al arranque. Que son del trailer. No tengo ni idea de si aparecen los mismos de siempre. Supongo que serán cinco noches como el otro. ¿Qué es esto? Uy, hay uno hecho mierda ahí. Una calecita. Vamos a revisar las cámaras que... Qué sé yo. No conozco nada. Hay más que antes. Ahí hay uno nuevo en el cuadro. No me gusta nada. Mirá la cara de sorete que tiene. Está el pato morfón. El oso. ¿No hay cocina? Es una falta de respeto que no haya una cocina para el pato. A ver... No. ¿La cocina? ¿Dónde está? Uy, hay uno hecho mierda acá. Y hay una trompa de pato ahí al lado. Un pico que es una trompa. Una trompa que es un elefante. Ya estoy diciendo cualquier cosa porque me quiero ir. Ascenso a la una. ¡Ey! ¡Se me gastó toda la batería! ¿Qué carajo? No hay porcentaje de batería, pero ya se me gastó una barrita. Dura menos que un celular esto. Vamos. ¿Y esto? ¿Qué es esto? No, nunca hagas eso. ¿Para qué sirve? Bueno, acá no hay nadie. Está todo en orden. El pato está. El oso está. Y el conejo también está. A ver... Quiero probar una cosa. Sigue sonando la nariz del cuadro. Bueno, está todo tranquilo, la verdad. Bueno... Capaz que se alteran a las 3 de la mañana, más o menos. Y que yo voy a guardar batería. Esta primera noche supongo que va a ser tranquila para ir descubriendo cómo es el juego, ¿no? Eh... No pensaba jugarlo ahora. No sabía ni que salió. No sé cuándo salió. Creo que hace dos días, pero me acabo de enterar. Y bueno... Hay otra cabeza ya tirada. Desapareció alguien. Desapareció el conejo. La concha de la hermana. Me ponen una señal... Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo nada. Hay sonido en la caja de música. Y bueno... ¿Qué hago yo? Esto es una trampa. Me están entrando por algún lado. Me desapareció el pato. La concha de la madre. ¿Dónde está la cocina? Uy, acá está el patito. ¿Qué haces? A ver... ¿Cómo te va? ¿Qué pasa? No hay sonido acá. ¿Qué...? Ah, no. ¿Yo puedo prender esto? Ah, ¿lo apago? No entiendo. A ver... Uy, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Ah, ¿los atraigo ahí? ¡Desapareció en todo! Uy, ¿qué es esto? No... Uy, qué fuego de mierda. ¡Ay, la puta! ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Uy, la concha de... Lo meto... ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hace acá? ¿No hay reja? ¿Cómo cierro? Uy, ¿qué hago? No entiendo nada. No entiendo nada de la puta que nos parió. Yo... Yo me meto acá. Me meto en la cueva. Ay... ¿Y si miro la cámara? ¿Qué hay acá? No entiendo nada. Uy, ¿están todos? No me puedo mover. Así es. Uy, qué juego de mierda. Me está latiendo el corazón muy rápidamente. Me parpadeó un poco ahí que no sé qué es. Me está aturdiendo. Uy, ¿qué es eso? Un travesti. ¿Qué? Ay, pará, que acá hay una calavera. Una máscara de pasadas. ¿Qué es esto? La concha. No hay puerta para cerrar. Uy. Uy, este juego es tremendo. Me está alterando el ritmo cardíaco. No. Se me rompieron los auriculares. Se me rompieron los auriculares. La concha de la madre. Me quedé sin auriculares. Ahora ven. Gente, me acabo de pegar el peor cagazo de mi vida. Se me rompieron los auriculares, le puse un cacho ahí de... De plástico que se había salido ahora. Porque se había... Había quedado el cable colgando así. Una de las dos cosas que van en la oreja, ¿no? Se salió así. Quedó el cable colgando y el plástico se rompió. Ahora lo arreglé. ¿Qué carajo fue lo que apareció? ¿Cómo cierro la puerta? No entiendo nada. Me acabo de pegar un cagazo que nunca en mi vida me pegué. Me apareció acá. ¿Dónde es? Acá. Una máscara del payaso o de... No sé... De mimo o qué sé yo que era. Ya lo vieron. Pero no sé. ¿Para qué mierda lo cuento? ¿Qué juego del orto? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Voy a... ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué mierda me meto acá? Yo voy a mirar todo el día a la cámara. Si me quedo sin batería muero como un héroe. No hice mierda el todo encima. Espero no patear el escritorio o hacerme mierda al pie porque tengo... ¿Qué es esto? ¿Qué high la puta que te parió? ¿Qué high? High definition. ¿Qué es la caja de música esta? No entiendo la caja esta que es. Encima, cuando viene alguien de acá de frente, ¿qué hago? ¿Cómo cierro? No puedo. Qué laburo de mierda. Y después se quejan los cartoneros, los basureros. Eso es un laburo digno. Esto es una cagada. Trabajo precario. Pasa algo más y me voy. Me está latiendo el corazón. No sé. Lo que más nervioso me pone es que... Estaba todo en orden. Desaparecieron y salió... Apareció un travesti acá parado con un jugo y una máscara. Salió volando. Desapareció el pato. Ah, no. El pato está a la derecha. Tranquilo. ¿Esto qué es? Ah, le tengo que dar cuerda a esto. Para que no se pongan locos. Ya algo vamos... Escuché pasos. Y desapareció el conejo. El conejo está acá. No está acá. ¿Dónde está el conejo? Puta que lo parió el conejo de mierda este. Acá. ¿Dónde está? Cada sonido tiene un porqué, pero no los conozco. Vamos a darle cuerda a esto. ¿Por qué me late el corazón? ¿Dónde está el conejo? Toma a caer dentro del conejo. ¿Dónde está? Tranquilo. ¿Dónde está? ¡Está en el luto! ¡Uuuu! ¿Qué hago? Lo escuché, me lo escuché, me da mejor de esto, cari con eso de mierda ah, me rompá la pelota, tan HD esto, antes era una cagada la comparación de lo que es ahora, me zapasó el pato, no sé patito, que hago? Hay que darle cuerda a esto, es clave, me zapasó el pato, el pato es el traba, no estará la máscara, me voy a la mierda, me levanto y me voy no te miro, no te miro, no me podés hacer nada acá se fue, se fue se fue, se fue, ah la clave en vez de cerrar la puerta es meterse en la cueva esa, uy la puta madre que los parió, cuerda, cuerdita, me estoy quedando sin batería, no se ve papá como te va, ay la concha de la madre, que tensión, se me paran todos los pelos, que haces con la cuerda el conejo dónde está, está tocando la guitarra, el oso está acá, y el pato, son las cuatro me quiero ir desapareció el oso me voy a morir tan difícil es la primera noche Otra vez, otra vez Me duele la cabeza ya de los casos que me pegué Tercer intento Ya sabemos que Cuando aparece alguien cerca me tengo que meter en la cueva La máscara esa Y cuando hay alguien acá no tengo que mirar la cámara Ay Dios, no puedo más Encima me está matando el brillo Porque es la única luz de la pieza El monitor Y esto que está al máximo Porque es un cagazo Quiero tranquilidad Quiero pasar la primera noche y dejarlo acá La batería tenía la mitad y eran las cuatro Así que no es un problema El problema es que desaparecen estos Pero Cuando no le di cuerda a la cajita esta Apareció la máscara Así que Yo por la duda Estoy todo el día ahí dándole cuerda Si no hablo es porque me voy a concentrar mucho No saben la tensión que da este juego Mucho peor que el otro En el otro eran los tres monstruos que te aparecían Ahí los tres muñecos Pero acá salió una máscara Y andas a ver los que hay escondidos Como el coyote Y toda la cosa esa Para, la máscara no es el de la derecha No, no No pasa mal el tiempo acá Peor que en la escuela Dios mío Encima en el otro juego Es como que estaban quietos Por ahí a vos te aparecía alguno Y era siempre igual Acá Cuando me metí en la máscara Es como que el conejo pasó caminando No sé Vamos a darle cuerdita Eso estoy vigilando Ay Dios Que juego Que bruto Esto bien No dura nada la cuerda En cualquier momento Desaparece uno Lo presiento Sabemos que sale la máscara de mierda Esa de acá No hay nada acá Uy, desapareció No, no desapareció nadie Tengo que llegar con dos barritas A las tres Ahí está Llegué con tres Espectacular Se ve que dura más la batería En este Ya como que estoy vigilando esto Si hay alguien más Que no estoy viendo Uy, la puta Que lo parió Tranquilo, tranquilo Desapareció el conejo El conejo está Que es esto Uy, el pato también El conejo está tocando la guitarra El pato aparece acá El conejo está ahí Le damos cuerda a esto Y ya empieza el cagazo Entonces estoy mirando No intenten nada raro La máscara no, ¿no? No sé ni dónde salió la máscara No me acuerdo Es que acá no lo ves Si no lo prendes la luz Acá sí, por lo menos lo ves Ponle acá y acá Está todo en orden ¿Dónde está el oso? Ahí está Bueno, aparece acá Por lo menos vamos saliendo Las posiciones ya La cámara 8 No sé para qué está Porque nunca hay nadie ¿Dónde era acá? Uy, desapareció Ah, no, ahí está Hay que vigilar Uy, la cuerda Le damos un poquito Y revisamos No se escape nadie Uy, qué pasa Uy, la concha De mi hermana Uy, el oso está acá No más Tengo un cagazo No, no se puede explicar Quedate quieto Toso de mierda No me rompás A la cueva Ay, no, no ¿Qué hago? ¿Salgo de la cueva? Salgo Sí, sí, salgo Uy, el conejo ¿Y el pato? Voy a estar acá Uy, la puta que los parió La 5 La hora, juez Ladrón Merlos Uy, ¿por qué se me puso uno acá? Uy, hay uno acá Uy, la puta que los parió A la cueva Ya estamos Néstor a la cueva ¿Qué es eso? Terminá, gano Ahora, ladrón Ay, Dios No me tendría que haber metido acá Me regalé ¡Gané, carajo! ¡Vamos! Te tiran papelito acá Me voy a la mierda Si les gustó Déjenle like Por favor Que me ayudo un montón Compártanlo Y hasta la segunda noche Que la puta madre Nos vemos ¡Gané, carajo! ¡Gané! ¡Gané, carajo! ¡Gané, carajo! ¡Gané, carajo!